¡Hola! Buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo juego de terror, se trata de Silver Chains, que ya me veníais pidiendo bastantes juegos de terror por el canal con historia, así que aquí traigo uno de ellos, ¿vale? Bastante buena pinta, típica mansión encantada y demás, así que vamos a ver qué tal. ¿Qué tal gente? El juego tiene los textos en español, pero voces y demás en inglés, ¿vale? Así que se agradece bastante. Y si hay gente que si os molan este tipo de juegos lo podéis apoyar con vuestro likazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no le estáis para amor juegos de este estilo y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre, ¡hasta ahora! Vale, típico accidente. Parece que es hace bastantes años, por lo que veo, ¿no? Solamente por la antigüedad del vehículo. Tenemos un accidente y hemos acabado como en esta extraña, este extraño camino, ¿no? Se ve al fondo una casa bastante grande, ¿eh? Tremenda mansión, tú. ¡Hostia, mirad! Hay alguien en la ventana, ¿eh? ¿Hola? No quiero problemas, ¿eh? Cada vez está oscureciendo más. Vale, sabemos que estamos desmayados, ¿eh? ¿Esto es una visión? ¿Esto es una visión? ¿Qué? No. ¡No! ¿Cómo he llegado hasta aquí? Lo último que recuerdo es un accidente y esta casa. Pero me desmayé en el patio trasero. ¿Cómo he llegado? No me ha dado tiempo a leer, tío. Muy bien. Pues estamos dentro de la casa. ¿Quién nos ha metido aquí? No se sabe. Pero no tiene buena pinta. Uf, ahí hay como piezas de muñecas colgando, ¿eh? Mal asunto. ¿Hola? Hay una nota. ¿Qué? ¿Qué? Uf, eso está muy oscuro, locos, ¿eh? Eso está muy oscuro. La nota en el espejo La llave de la biblioteca ¿Qué habrá allí? Llave de la biblioteca Pone ahí Necesito una llave Para abrir esto Vale, o sea, la llave está en la biblioteca Entiendo Uff, te puedes esconder en armarios Uff, mal asunto Mal asunto ¿Qué tenemos aquí? Y para abrir el inventario 31 de octubre de 1900 Me he quedado completamente sola Todas las criadas temían por sus vidas Y dejaron el trabajo No las culpo Yo también huiría si pudiera Pero lo hecho, hecho está No puedo esconderme No puedo dormir Los oigo reír y hablar todo el tiempo Y esa risita diabólica Me está volviendo loca Sé que solo hay un modo de acabar con todo esto Esta es la última vez que escribo Adiós Inventario Tenemos guardapelo Un guardapelo que contiene las fotos Salimos una mujer Cuyo rostro no consigo reconocer Y yo Vale, aquí podemos leer lo de antes ¿Cómo he llegado hasta aquí? Debería ir a echar un vistazo Vale Uff, tormentita Creo que pueden cortar la cuerda ¿Qué cuerda? Por aquí no puedo salir Uff, qué negro está eso, loco Qué cuerda, tío Está muy negro No se ve nada, tío Cerrado Aquí no se ve nada Vale, o sea, hay que cortar algo aquí Tampoco podemos entrar ahí Qué cuerda Hay aquí una cuerda, quizá Y a ver, ¿puedo investigar esto? No, no me deja abrirlo Para esto necesito una llave Pero qué cuerda, loco Esto se apaga Ah, amigo, por aquí Un faro Vale, ya no está oscuro Esto supongo que se gastará, ¿no? Tiene pinta Vale, ya sabemos por dónde es Por aquí habrá algo No aparece Uff, qué mala pinta, ¿no? Hola ¿Hay alguien aquí? La casa parece abandonada Pero las luces están encendidas A lo mejor hay alguien Típica pelotita Uff, típica pelotita Moviéndose sola Escucha la pelota Escucha la pelota ¿Hola? Yo solo he tenido un accidente de coche Por favor Dios Mirar la pelota Creo que no sé por dónde tengo que ir Uy Uy, Dios mío ¿Qué ha sido eso? Estoy bastante seguro De haber visto fantasmas Tengo que salir de aquí La salida se encuentra En el primer piso Era un niño Cogiendo la pelota Tú Uff Qué mala pinta Para remover las brasas En la chimenea Qué mala pinta Qué mala pinta Tiene esto Una nota Veamos qué dice 5 de septiembre de 1900 Mis criadas me oyeron gritar Y llamaron al doctor Morgan Tras el incidente Sin mi conocimiento Puede que fuera lo correcto Pero estoy segura De haber escuchado Esa terrorífica voz Intenté explicárselo al doctor Pero estaba convencido De que se trataba De un efecto secundario De la medicación Dijo que abusar de ella Me podía haber provocado Alucinaciones Así que me prescribió Una nueva medicación Y le pidió A nuestra nueva niñera Que se asegurase De que La tomaba correctamente Tal vez sí que fuese Una alucinación Después de todo Tú también Todo tranquilo Vamos a ver un poquito Por aquí A ver qué tenemos Se ha movido La mecedora Esta sola Me han pasado esto Por debajo de la puerta Vamos a jugar Hay alguien llorando ahí Cerrado Joder loco ¿Hola? Está esa puerta Entra Entra abierta Entra abierta Ay Dios ¿Quién hay ahí? ¿Hola? Mira que lo sabía Mira que lo sabía Una nota Importante No te olvides de cerrar Con llave La puerta De la escalera Del servicio Y dejar la llave En el cuarto De la colada Pues data Los niños Tienen prohibido Jugar en la cocina Hostia Para allá Con la musiquita Joder Aquí hay otra nota Entra La llave Ay Dios ¿Para qué querías Que entras Amiga O amigo O lo que quiera Que seas Está demasiado alto Con esto Ay 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 ¿Qué? Ah vale Que lo estoy cogiendo Con lo de la chimenea Qué guapo Tú Y con esto Podré abrir Esto de aquí ¿No? Ajá Escaleras La casa Se veía muy grande Desde fuera No digo más Me interesa bajar Para llegar A la salida Qué mierda Ha sido eso Vino de arriba Creo Otra nota Agosto de 1900 Mi querido Harold Falleció ayer Va a tener problemas Hasta la muerte De su marido ¿Qué es esto? Hostias What the fuck Hay dos tachados Y mi nombre Ahí Hay dos tachados ¿Eh? ¿Quién pelotas hay aquí locos? Acosándome Un niño Un niño ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero yo qué he hecho? ¿Qué he hecho? Advertido He conocido a alguien En el comedor Era una niña pequeña O al menos lo parecía De algún modo Sabe quién soy Y me ha advertido Sobre la madre Esta casa está llena De fantasmas Tengo que salir De aquí Yo creo que fuimos Un niño pequeño Que estuvo aquí dentro ¿Eh? Por alguna razón Cuando éramos pequeños Estuvimos aquí dentro ¿Eh? Ay Dios Abre todo Locos ¿Por dónde empiezo? ¿Y quién pelotas es mami? Vamos Vamos a ir por aquí Primera Esto es enorme Escaleras derrumbadas Cojonudo Voy lo que viene siendo De corbata No es por nada Uy Armarios 17 de agosto De 1900 Querido diario Mi Harold Regresó antes de ayer Después de un largo viaje Lo he echado muchísimo de menos Y nuestros hijos No caben en sí De lo contentos que están Al fin La familia Vuelve a estar reunida Y al completo Ayer pasamos todo el día juntos Y nos estuvo contando Historias de su aventura Nos ha traído Un montón de regalos Nuestros hijos Están muy emocionados Con los juguetes Y muñecos Que ha traído Harold no se encuentra bien Tras el largo viaje de vuelta Imagino que será por el cansancio Iré a prepararle Un buen baño caliente Ahí ya empezaba A estar mal Harold No tiene pinta Como cruje el suelo Loco Me han encerrado Parece una biblioteca Cerrado Hostia Dios ¿Qué es eso? Me ha indicado el niño Donde esconderme ¿Hola? Me ayudó el niño Peligro Una mujer alta y aterradora Me ha perseguido No cabe duda De que quería matarme Al parecer era la madre Sobre la que me había Joder tío Sobre la que Me había advertido La niña pequeña Tendré que ser más cuidadoso Y sigiloso Si quiero salir de aquí Con vida ¿Habéis visto esa mierda? ¿Tú? Dios mío Vale estoy al otro lado De la habitación Por la que salí Cierra la puerta Anda ¿Qué ha sido eso? Esconde un secreto Dice ¿Dónde? Quizá en la pared ¿En el reflejo que se ve? Dentro no, ¿eh? Dentro no, ¿eh? Ya os digo Tiene que ser por fuera En algún reflejo Se tiene que ver algo Donde se ilumina, ¿no? ¿Qué secreto loco? ¿Qué secreto loco? Ilumina las paredes Y ya lo veo todo ¿Sabes? O sea que tiene que tener Algo dentro Espera Ponía que coger Un momento Un momento loco Ponía que coger El qué Sirve de manivela Pero ¿Qué secreto esconde? No entiendo, tío ¿Qué secreto esconde? No sé De momento lo vamos a dejar aquí Porque dentro también Se puede mirar desde arriba Entonces no sé Ah, ¿vuelvo a estar aquí? Este no es el baño No, es otro, ¿eh? Hostias Uy, qué mal suena eso Está allí creo La mujer, ¿eh? Voy a tener que volver En serio Para allá Un sonido extraño Pero viene del armario Parece que hay algo Detrás del armario Tengo que examinarlo mejor Hostias Ella viene, ella viene Dice Corre Corre ¡Uy, Dios! Está aquí, ¿eh? ¡Dios! 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 Era un colegio Un internado ¿Qué era esto? Las almas de los muertos Nunca satisfarán tus deseos tan fácilmente Les gustan los acertijos Y solo acudirán a ti Una vez hayas resuelto dichos acertijos O satisfechos sus deseos Normalmente Estos rompecabezas Están relacionados con sus vidas De algún modo Para resolverlos Tuve que hurgar en su pasado Y averiguar todo tipo de detalles Sobre sus vidas Los diarios me facilitaron la tarea Pero con los niños No es tan sencillo Solo quieren jugar Aunque a juegos poco convencionales A veces Los muertos Construyen barreras En el presente Que los humanos No pueden atravesar Y solo las abren Si cumple sus condiciones Aunque hay que recordar Que ven el mundo De una forma bastante distinta ¡Hostias! Me cago en todo ¡Dios! What the fuck? Una pecera Una foto hecha a pedazos Parece que alguien quiere Que encuentre Todos los fragmentos De esta foto Hostia Ok Pues hay que encontrar Fragmentos de foto Otra nota aquí Veamos 14 de septiembre de 1900 Querido diario No sé qué está ocurriendo En esta casa No me fío de nadie Anoche me desperté Y fui a ver a los niños Cuando entré a la habitación Me llegó un olor igual Al que siempre acompañaba a Harold Cuando volvía de cazar Miré bajo la cama Y encontré los restos De animales decapitados Había muchísima sangre Mezclada con suciedad Y trozos de piel Y ese hedor Todo bajo la cama De mis hijos Me llevé a los niños A mi cuarto Y ordené a los criados Que limpiasen aquel desastre ¿Quién podría haber hecho Algo así? Me parece que alguien Está tratando de hacerme Perder la cabeza A propósito Para quitarme Lo único que me queda Mis hijos Vale Sal Gracias Mira hay aquí Un fragmento Me han bloqueado La salida Esto es para esconderse Puerta cerrada Tiene que estar todo Por aquí oculto Detrás de esto Faltan otros dos pedazos En alguna mesa Aquí dentro En el reloj Seguramente Aquí encontré Esa Where is Puedo estar en cualquier sitio Esto Lo bueno Que solo es En esta habitación Mira Ahí hay otra Vale Me faltaría Una más Eran Parece La madre La hija No Y los niños Me falta Una más A ver Y quien se ve Ahí en esa foto Se ve borroso Eso Aquí está Mira Perfecto La encontré De coña Un retrato familiar Yo salía en la foto ¿Quiere eso decir Que son mi familia? Tim y Jelly son mis hermanos Y luego está mi madre ¿Pero quién es la mujer del lazo en el cuello? Puede que aquí sucediera algo No me acuerdo de nada Vale Esa es la madre Es nuestra madre Esa se suicidó ¿O qué? Aquí Hostia Hostia Ha vuelto todo a Hostia loco Ha vuelto todo a colocarse Alguien arriba Vale Estoy donde antes Hay que ir al final A colocar esto Aquí Tiene pinta ¿Verdad? Premio Que suena 7 de la lámpara Gira la lámpara 5D En el sentido de las agujas Del reloj 3 en sentido contrario Y 6 más En el sentido de las agujas Que no hay por ahí ahogándose Tío Que agobio Me está dando escucharlo 27 de agosto de 1900 Ha pasado una semana Desde que Harold nos dejó Había cambiado tras el viaje Estaba irreconocible Como una idiota ingenua Pensaba que solo estaba cansado ¿Cómo no me di cuenta? Podría haberle ayudado Día Tras días La culpa me corrió Y no puedo dejar de pensar en ello Quiero estar junto a mi Ar Harold Pero Por el bien de mis hijos Sigo viva en este maldito mundo Mis criadas están preocupadas por mí Llamaron a un doctor Que me ha prescrito una medicación Dice que debería ayudarme A sobrellevar el dolor Pero lo dudo seriamente He perdido al amor de mi vida Aunque el doctor Tenía razón en una cosa Me había aislado de todo el mundo Hasta de mis hijos Me recomendaba una amiga suya Una niñera Que podía cuidar de los niños Ellos necesitan a alguien Y yo necesito reposo Yo creo que se suicidó Porque se murió su marido Y la niñera Quizá Es la que nos está intentando Matar ¿De dónde viene ese ruido, tío? Está ahí dentro Voy a tener que volver al reloj Sal Sal Dios Me cago en todo lo cagable Me cago en todo lo cagable, tú Qué narices acaba de ocurrir Vale, vamos a ver qué es esto Gira la lámpara cinco veces en el sentido de las agujas del reloj Tres en sentido contrario Y seis más Cinco, tres, seis Una Dos Tres Cuatro Cinco Una Dos Tres Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí está Segunda Segunda planta Corredor de la segunda planta Unas llaves Vale, creo que sé dónde es Por aquí a la izquierda, ¿verdad? ¿Hay alguien allí? No aparece Es por aquí, ¿verdad? Bien Uff Hostia, me cago en todo lo cagable, tú What the fuck No se puede guardar, tío Estoy esperando el auto guardado Pero de momento no se guarda ¿Qué es esto? ¿Usa el monocular? Mierda, tío, no ¿Para qué? ¿Quieres que use esto? Este monóculo te permite ver las pistas ocultas a la vista Vale, voy a tener que usarlo Aquí, ¿verdad? Pero tío, vaya coñazo, ¿no? Tener que hacerlo así Vale, ya decía yo, gente Es con la R Vale, que esto no te lo explican Hay aquí una puerta, ¿no? Es eso Es eso Hay aquí un pasadizo, ¿eh? ¿O qué? ¿O es esto? Hay aquí algo raro en esta pared Es lo que pasa a la vuelta Quiero verlo, ¿verdad? A la vuelta Quiero verlo, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Aquí? Hostia, un muñeco, tío Oh my god, ¿tengo que jugar a la ouija con este muñeco, tú? Ayúdanos, Peter, ayúdanos ¿Quién eres? Déjame salir de aquí Soy tu padre, puedo echarte una mano, pero tienes que ayudarnos No te creo Estás aquí por nosotros, tienes que acabar con el hechizo que lleva 12 años devorándonos Hace 12 años dimos nuestras vidas para salvarte, pero a cambio nos quedamos aquí, encerrados para siempre No podemos salir, eres el único que puede liberarnos Hostia ¿Dónde estás? Mi alma está dentro de la marioneta, hay que encontrar todas las partes para acabar con el hechizo ¿Cómo puedo encontrarlas? El mapa Tablero de ouija Un espíritu se ha puesto en contacto conmigo a través del tablero de ouija y dice ser mi padre No lo entiendo, no recuerdo en absoluto a mi padre y a mi familia ¿De verdad viví aquí y me salvaron de la maldición? ¿Puedo fiarme de ellos? No me queda otra Creo que tengo que ayudarlos ¿Qué ocurre? ¿El mapa? ¿Este de aquí? ¡Ha cambiado! La primera parte del muñeco El mapa ha cambiado Creo que tengo que utilizar el monóculo para ver desde dónde empezar a buscar las partes del muñeco Hostias, está abajo eso, ¿eh? Toca bajar Está por ahí alante supuestamente ¿Dónde hay que llegar, locos? Esta habitación así sin nada No sé por qué me da que es para esconderse, ¿eh? ¡Hostia! ¡What the fuck! ¡Qué susto, tú! ¡Dios! El más gordo hasta ahora, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Buah! Brutal, brutal 9 de septiembre de 1900 El día y la noche se han intercambiado debido a mi nueva medicación Me paso todo el tiempo durmiendo y solo consigo reunir las fuerzas suficientes para salir de la cama por la noche Anoche escuché risitas y pequeños pasos sobre la madera Hace tiempo que la risa abandonó esta casa Me pregunté si serán los niños jugueteando y fui a ver cómo estaban Pero dormían profundamente en sus camas En el pasillo del segundo piso me encontré con Tamsin, la niñera Me miró como si hubiese visto un fantasma y me arrastró hasta la siguiente habitación Allí me dio la medicación y me dijo que no tenía permiso para salir de la habitación Le tiré las pastillas de las manos con rabia ¿Por qué demonios tengo que pasarme todo el día en esta habitación? Es que ni siquiera puedo ver a mis hijos Paso muy poco tiempo con ellos, necesitan a su madre, no a la niñera Tamsin ¿Qué hacía ya despiertas a esas horas? Empieza a preocuparme Creo que la niñera es la que nos sigue, ¿eh? Por aquí hay una pieza de muñeco, creo No sé qué hay que hacer aquí, ¿eh? Ponía algo arriba en el mapa, pero no me acuerdo el qué ¿Me va a hacer falta una pieza? No sé, locos, pero por aquí vamos a ir dejando el vídeo, ¿vale? Que si no se me va a hacer muy largo Ya sabéis que os ha molado, lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario Suscribiros y no le estáis para amor, juegos de este estilo por el canal Está muy, pero que muy interesante la cosa, la verdad que me está molando bastante Así que lo he dicho, gente, un saludo a todos y hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!